Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Panao' que yo voy en camino, amor Panao' que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mesa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos Mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te ena, yeah, yeah No te ena, te llamo porque no me dio la gata Baby, hoy no vamos a dormir Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Oh, 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 oh Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Masila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost, yeah Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doces, yeah Pasila que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llamas después de la una Santa de día, diabla, cuando que es la luna, yeah Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Ya, 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 ya Gracias por ver el video.